Hola, soy Hernán Fortuna, desde aquí de la ciudad de Nueva York. Bueno, soy músico, compositor, cantautor y bueno, estoy presentando mi nuevo CD a donde quiera llegar. Si no digo tus palabras, no sé qué decir. El estilo musical que hago es rock, básicamente. También hay algo de pop y balada. Pero lo que más caracteriza a mi estilo musical es más que nada el mensaje. Un mensaje positivo, motivador, un mensaje que transmite espiritualidad. El objetivo de mi música es que la gente se conecte con Dios, que pueda ser transformado y mejorar su estilo de vida. Acaba de ti, yo quiero estar. Bueno, desde muy chico escuché muchas bandas y me encantaba siempre la música, sobre todo el rock. Pero disentía un poco en el mensaje. No entendía por qué, teniendo la posibilidad de transmitir a tanta gente un mensaje, se utilizaba un mensaje que no edificaba, que no ayudaba en nada. Y fue así cuando me di cuenta que ese mensaje afecta a la gente de forma negativa y por el contrario había un mensaje positivo que sería buenísimo transmitir a través de las canciones y por eso decidí hacer esto, ¿no? Música rock, como la que cualquiera puede estar escuchando en este momento, pero con un mensaje diferente. Un mensaje, como decía antes, positivo, motivador. Y que realmente pueda ayudar a la gente a pensar las cosas de otra manera, a vivir de otra manera. Bueno, vienes a este país, luego de, bueno, haber cumplido una etapa en Argentina, país que amo, por supuesto, soy de Buenos Aires, y donde tengo a mi gente, mis amigos, y, pero bueno, consideré que el tiempo se cumplió, el tiempo de desarrollar algo en mi país y a partir de que estoy radicado en Estados Unidos, es como que puedo potenciar un poco más lo que soy, lo que tengo, lo que puedo dar, ¿no? Creo que puedo amplificar un poco más eso y llegar a más personas. Bueno, como el título de mi nuevo disco lo dice, a donde quieras llegar, este, mi sueño es poder llegar hasta donde Dios quiera que yo llegue, no ponerle límites, ¿no? Por supuesto que mi objetivo es que cada vez más gente, la mayor cantidad de gente pueda escuchar este mensaje a través de mi música, que pueda ser transformado espiritualmente y, bueno, conectarse con Dios de una manera mucho más práctica, ¿no? Ese es mi objetivo y mi mensaje. Las canciones de este nuevo CD me inspiraron en mi realidad y la realidad de la gente, ¿no? De por ahí ver que los momentos que atraviesan, ¿no? Que todo se puede superar, este, por eso los títulos de las canciones como a donde quieras llegar, que te motiva a no tener límites, ¿no? A soñar en grande y porque todo lo que planificamos, todo lo que pensamos, todo lo que proyectamos se puede ser realidad, ¿no? Con fe, con perseverancia, todos los sueños los podemos alcanzar, ¿no? Llegar a donde quieras llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!